Y nos ha costado mucho convencer a gente para que se vacune. Por supuesto, hoy uno va al hospital, los servicios, lleva una vacuna y se matan todos porque se quieren vacunar. ¿Pero por qué? Porque, bueno, ahora, digamos, la situación empezó a cobrar otra importancia que hace unas dos o tres semanas atrás no la tenía. Una pena por otro lado, pero bueno. Sí. Es que la información que se está manejando afuera es una información incorrecta. Me parece que por ahí se podría llevar un poco más de información en el sentido de que las personas están comentando lo que escuché es que no hace mal. A mí me dijo, viste siempre, el mecánico le dijo y le contó de que le hace mal, de que si se aplica, le genera un efecto peor al que como que si pudiese la gripe. No se puede evitar que la información. Yo te diría que eso quizá podamos discutirlo en nuestro plano, pero la última gran enseñanza, como le decía, que nosotros tuvimos fue en el 2009. O sea, esta información no es que está hace un mes. Hoy estamos a 2016 y han pasado siete años. Hace siete años se viene ofreciendo la vacuna. Uno no puede obligar a alguien a que se vacune. Y creo yo que lamentablemente una de las peores características de la condición humana es que uno muchas veces quiere ocuparse de un tema cuando ve amenazada, en este caso, su situación de salud. Pero la oferta de la vacuna, la vacuna antiripal, y en cualquier vacunatorio donde se ofrece la vacuna, siempre ha existido información no solo escrita, sino audiovisual también, de los beneficios de la vacuna y qué es lo que ofrecía. Así que, digamos, eso es un poco discutible. Creo que va a acceder a lo que les quiero contar, pero hable como apuntación. Otro dato interesante, aparte del ausentismo laboral en general en personal de salud, es que hay una alta proporción de infecciones asintomáticas. Esto ha sido muy estudiado. Pues se han visto pacientes que no tenían síntomas, pero que tenían evidencia serológica de haber generado anticuerpos contra influencia. O sea, que tuvieron influencia. Y de ese grupo, de ese 23%, por ejemplo, un 60% no tenía clínica. O sea, no tenía mocos, no tenía tos, no tenía catarras, no tenía fiebre. Y hasta un 30% de ese grupo, o sea, el 30% restante, no tenía un cuadro respiratorio de ningún tipo. Es decir, que aún hay formas subclínicas que sobre todo a las que estamos más expuestos somos los que trabajamos con pacientes en alguna u otra medida. Vuelvo a insistir, personal de salud, desde el administrativo hasta el presidente de cualquier hora social o hasta el director médico de cualquier institución, todos estamos metidos en un hospital, por lo tanto, formamos parte de los grupos ARRI. Fíjense, las internaciones por infección respiratoria aguda grave en trabajadores de la salud durante la circulación del virus influenza AXI-1N1 en la Argentina. Este es un trabajo argentino para que veamos un poco los datos de lo que pasa un poco en nuestro país. Que ha sido publicado en el año 2013. Se encuestaron a 50 centros casi 60.000 personas, casi 60.000 trabajadores de la salud. Médicos, 31% de enfermeras, 27% de administrativos, 21% tuvieron cuadros influenza o enfermedad tipo influenza. Se internaron por enfermedad respiratoria aguda grave a 41 pacientes. La tasa de internación en el personal de salud fue de casi 70 cada 100.000 habitantes. Cuando uno compara esa tasa de internación con la población general, la de la población general es de 20 cada 100.000. Es decir, estamos hablando de más de tres veces y media el riesgo de ser personal de salud, de padecer influenza y de tener que internarnos por alguna complicación a la sociedad de influenza cuando lo comparamos con la población general. ¿Cuál ha sido el efecto de la vacunación de influenza en trabajadores de salud? O sea, acá lo que se midió es agarraron algunos geriátricos, esto fue en Estados Unidos, trabajadores de la salud que estaban vacunados versus los que no estaban vacunados a ver qué pasaba con influenza en esa situación. En los centros donde había ancianos que estaban vacunados la mortalidad fue un 13% y la mortalidad por influenza fue un 5.4%. O sea, lo que hablamos con esto es delimitar la transmisión de virus de influenza. Ahora, en los centros que el personal de salud no estaba vacunado y que atendía pacientes ancianos, la mortalidad fue de un 22%, casi la duplica, y por influenza de casi un 7%. Es decir, el otro beneficio que nosotros tenemos con un personal de salud vacunado es que disminuye la mortalidad en los pacientes que están internados en esas instituciones. Vamos a lo último, mujeres embarazadas. La mujer embarazada, la oportunidad para vacunarla contra influenza es siempre. Ese es el concepto que debe quedar. Siempre. 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 No, pero siempre. Estoy siempre. ¿Tiene la vacuna? ¿Está al lado del vacunatorio? Vacúnense ahora. Porque si no es, como decimos los infectólogos que están un poco en vacuna, una oportunidad perdida. Si ese paciente sale de la institución, sale del consultorio, pasa por al lado del vacunatorio, está embarazada y no está vacunada contra influenza, es una oportunidad perdida. Porque esa mujer, a la vuelta de la esquina, acá, dando la vuelta al urbano, puede agarrarse una influenza. Puede tener influenza. Perdimos la oportunidad de protegerla a ella y a su bebé. Dentro de la enfermedad inmuno prevenible, sin lugar a dudas, las que han tenido un impacto en la morro y mortalidad de la mujer sacando varicela, es influenza. Y la que ha tenido un impacto en disminuir las complicaciones en el feto y en el recién nacido, entre otras, es influenza. ¿Sí? Y eso es importante y lo entendamos. Fíjense lo que fue en la pandemia, hecho en el 2009, en Argentina, se murieron 626 pacientes de lo que se pudo registrar, datos del Ministerio de Salud, en el año 2010. Y miren acá, el embarazo, como antecedente, constituyó un 6% de los fallecidos. ¿Sí? Mujeres embarazadas. Más allá de todo lo que hablamos, obesos, hipertensos, uncomatológicos, oncológicos, neurodicientes, neonatos, 6% mujeres embarazadas. A mí en ese momento me ha tocado la gripe, digamos, de influenza, H1-1-1 en Buenos Aires, durante mi formación como infectólogo, y me ha tocado ver en una unidad de cuidado intensivo, 10 camas, unidad de cuidado intensivo, 10 camas con embarazadas, muchas de ellas a punto de, digamos, finalizar su embarazo ventiladas, en las que a más de una se le hizo una cesárea de urgencia. O sea, la verdad que es ver para convencerse de lo que le puede pasar a una mujer embarazada, y muchas de ellas, muchos de esos recién nacidos, lamentablemente, han quedado sin madre, han fallecido por complicaciones asociadas. Ese es, lamentablemente, lo que nos ha costado el precio que pagamos de aprender algunas cosas en medicina, a partir de las cuales entonces tenemos que trabajar con mucho convencimiento. La disminución del impacto de influencia en madres vacunadas comparadas con controles no vacunados es esto. Las vacunadas para influenza son muy parecidas al grupo control, más de mil, sin embargo, fíjense la cantidad de consultas clínicas y la efectividad clínica de la vacuna. Y lo otro es que protege a los chicos, o sea, por eso también es que la mamá que acaba de tener un bebé también debe vacunarse. ¿Por qué? Porque eso protege a recién nacidos, protege a neonato. Acuérdense, entre otras cosas, de vacuna de influenza es que genera un título de anticuerpos importante pero que va descendiendo y que más allá de los seis meses de la vacunación esos anticuerpos desaparecen. Por eso ahí nosotros perdemos, o una gran mayoría de los pacientes que se vacunaron pierden su inmunidad. Por eso es que hay que vacunarse todos los años y por eso es que hay que vacunarse durante la época de otoño e incluso un poquito antes ¿para qué? Para que tengamos anticuerpos a títulos protectores en la etapa más álgida del año que es mitad del otoño y todo el invierno. ¿Sí? Como no podemos vacunar a recién nacidos y tenemos a la puérpera, a la aflamante mamá vacunada, protegemos a la mamá y protegemos a recién nacidos. Se ha evaluado la seguridad de la vacuna contra influenza por eso les decía hoy siempre, siempre, siempre se tiene que vacunar la mamá embarazada porque ha demostrado que sea muy, muy segura. Bueno, esto es para que sepan que hay una resolución ministerial de la campaña de vacunación antipal ya en el 2011 cuando hablábamos un poco hoy de la información, en realidad información hay, información hay mucha, lo importante es buscarla en lugares que sean científicamente sólidos, que sean serios y no ir a buscarla a cualquier lugar ni manejarse mucho por comentarios, digamos, ¿sí? Hay mucha información disponible muy seria con muchos datos de Argentina en base a lo que nos ha tocado vivir en nosotros que está en castellano a partir de la cual podemos sacar conclusiones y tomar, por lo tanto, decisiones que nos van a cuidar. Esta es una guinda de lo que hacemos un poco ahora en el hospital, vamos a pasar un poco más rápido esto pero para que sepan cómo nos estamos empezando a ocupar nosotros en el hospital de estos pacientes, hablamos un poco del virus pero sí quiero que sepan dos o tres cosas, mal ya que es un virus el virus de influenza tiene un periodo de ocupación que puede durar hasta siete días y que la transmisibilidad que uno contagia cuando está con influenza desde el día previo al que empieza con los síntomas es decir, de antes de empezar con la fiebre o con los mocos y por siete días pero que este periodo en el cual hay eliminación viral de ese reservorio que es el paciente infectado se puede extender en los más chicos y en los huelpes inmunocomprometidos, pacientes con enfermedad oncológica, hematológica, inmunosuprimidos, HIV, etc. ¿cómo se define un caso sospechoso de virus influenza? todo aquel paciente que tiene un cuadro de enfermedad tipo influenza es decir, que tiene fiebre de más de 28 con congestión de vía aérea, secreción nasal, tos, movilización de secreciones, desde ese cuadro varal que habitualmente lo sufrimos una o dos veces al año en la gran mayoría hasta un cuadro de neumonía grave ¿cómo se contagia? se transmite de persona a persona eso es fundamental saber pero lo que no sabemos a ciencia cierta es cuál es el peso de cada uno de los modos de transmisión potencialmente se puede transmitir a partir de exposición a superficies mucosas es decir, nariz, boca a ojos a las secreciones respiratorias de un paciente infectado por secreciones respiratorias la tos y el estornudo por contacto a través de las manos y esto es importante que lo tengan en cuenta porque ahí viene el segundo aporte después de la vacuna el lavado de manos ¿sí? fíjense que todavía no hablamos de centamivir no hablamos de barbijo no hablamos de la importancia de la vacunación y el segundo ítem fundamental que lo deben tener es el lavado de manos algo que ustedes lo han visto por ahí muchas veces las mujeres a mí me causa gracia mi señora también es infectóloga y tiene colgaditos ahora vienen en forma muy elegante algunos alcohol gel de colores y demás que las chicas usan en la cartera pero bueno todo lo que ha generado el cambio de influencia a partir de 2009 porque antes de eso yo alcohol gel en tamaño para el bolso del caballero la mujer no lo veíamos incluso hay lapicera ahí como vivía el doctor Sosa con spray con alcohol gel así que se han diseñado miles de elementos y hoy por hoy creo que no tenemos excusa de que no contamos con alguna forma de lavar las manos ¿no? ¿no? ¡Gracias!